¿Qué es lo que son estas monedas? ¿Qué es lo que son los animadores? Los conductores, mejor dicho, maravillosas las cosas. Es difícil. Bueno, ¿divino lo que hemos visto? Los diseñadores, pero me gustó a Mirta. Los diseñadores atrás, ¿no? No, los diseñadores. ¿Le gustó a Mirta? Yo me compraría todo. Yo estoy vestida por Iara hoy. Pero me compraría todo. Me decía que tiene unas 4 de la tarde. ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡A mi vida! Bueno, Leo Cosenza, que está aquí peinando. Me maquilló Gladys, que está aquí. Me maquilladora. David Atriba, también, que viene conmigo. Gracias. Una velada maravillosa. Y recuerden, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven mal, te maltratan. ¡Vamos! 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 Por otro lado, entonces, comentarles la felicidad de Silvia Mundial, porque percibimos que las noches van quedando en el atraso. La pandemia, los problemas, las dificultades del mundo, que realmente no son solamente para América, sino para todo el universo. La Argentina, creo, que empezaron tanto a percibir el sol. Yo creo que se están dando circunstancias y ojalá que, cuando arranca estos próximos tiempos, aparezca más solidez. El mercado nacional está creciendo, la empresa está evolucionando. Por lo tanto, hay que tener confianza, seguridad, de que, de alguna manera, vamos a encontrar un mejor camino en los próximos tiempos. El deseo fervoroso de que esto ocurra, es decir que lo que ha dado es una sensación de alegría. Hace dos días terminamos todo el evento de la peluquería, en el cual, realmente, inclusive un evento importante, es invitación el día domingo, en el cual también la peluquería se sintió feliz y participando de una etapa de evolución ascendente. Muy bien, Mauricio. Nada, yo quisiera inventar alguna de las modelos para hacer una foto. Esa foto linda que tenemos de este desfile. A ver si se acercan. Y se acercan también los conductores. Le hacemos los preparados. Ellas crean su magia y algunas se van a poner adelante. ¿Quién se anima a estar un poquito más adelante? Y ahora ponete acá del costadito. Háganlo en un lugarcito. Acá viene en la esquina. Ahí está. Ahí está. Paremos bien la foto. Todos acá. Llego, por favor. Ahí está. A ver ahora. ¡Ahí va! 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 ¡ Gracias por ver el video.